Hola mi gente, ¿cómo está la vaina? Espero que estén bastante bien. Bueno, me quiero conectar con ustedes. Ayer no pudimos hacer en vivo en la tarde porque estuve haciendo mil cosas, mil diligencias, cosas personales. Luego llegué alrededor de las 4 de la tarde, me eché un baño y me quedé dormido. Cuando me levanté fue tarde y me puse en contacto con ustedes ayer por las dos cuentas de Instagram en vivo a joder un ratico. Pero bueno, lo importante en este video, les quiero informar lo siguiente, que era cosa que les quería decir ayer, pero por razones, bueno, como ustedes saben, no les pude comentar. Y es que a raíz de lo que está pasando en todo el mundo, a causa de, o en toda la región, a causa de lo que está haciendo el régimen, ha habido reuniones en Fuerte Tiuna, ha habido reuniones de estos chavistas en Fuerte Tiuna, una reunión secreta. No son tan secretas porque nosotros las sabemos. Ha habido reuniones del alto manto militar con respecto a lo que pasa en Colombia, lo que está sucediendo acá en Chile, unas acciones que quieren tomar de acuerdo y dependiendo de lo que pase en Uruguay. En Uruguay no todo está ganado. Está un empate técnico y el viernes que van a definir. También algunos ajustes que quieren hacer en contra de Bolsonaro en Brasil. Y así, pues, lo que se está haciendo en todo esto, aparte de lo que están haciendo en Bolivia, pues tratando de alborotar la vaina para decir, llegó Evo Morales. Bueno, hemos tenido información de que los países integrantes del TIAR y los Estados Unidos, ellos también, aparte, por su lado, el Comando Sur, están actuando para la aplicación de una estrategia inédita sobre el TIAR. Es lo que nos informan a nosotros. Ayer tuve una conversación con alguien bien importante en los Estados Unidos. Es bien importante porque ustedes no la conocen. Y me estuvo diciendo eso, aparte, y una persona bastante seria. Eso sin poner lo que se está haciendo por la libertad de Venezuela dentro y fuera, con los grupos de la sociedad civil en resistencia paralela. Por otro lado, me dice también, me insiste el equipo del presidente Juan Guaidó de que hay una estrategia planteada por el presidente Juan Guaidó, bla, 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 bla. Ya todos lo sabemos. Yo le digo lo mismo. Esperemos que aplique la estrategia si es que la tiene. Porque también, pues, la gente pide calles sin retorno, pide acciones, incluso dándole el voto de confianza a María Corina Machado. Pero independientemente de nosotros tenemos que estar por la libertad de Venezuela. Yo lo que sé es que el coco le va a venir a ellos este año. Este año por parte de mucha gente que estamos luchando por Venezuela. Y que independientemente de las acciones que está tomando el presidente Juan Guaidó va a venir. Los países que están siendo afectados y los países que están apoyando al presidente Juan Guaidó le están haciendo presión al presidente Juan Guaidó. Miren, yo les voy a decir una vaina a ustedes. Por ahí gente me dice, no, Wender, la aplicación del TIAR o de la intervención no depende de Juan Guaidó, depende de los países. Entonces, ciertamente, pero no es menos cierto que quien tiene que solicitar la intervención militar hacia Vos Populi, abiertamente, es el presidente Juan Guaidó. Si él no la pide, no sabremos si se la dan o se la niegan. Entonces lo que estamos pidiendo es que pida intervención militar o que pida lo que nosotros le hemos pedido, que llame a la calle Sin Retorno, ¿verdad? Un paro nacional allí, no sostenido allí, para que sean las condiciones, para que nuestra gente pueda actuar. ¿Verdad? Militares y policías. El régimen lo sabe. El régimen va a salir este año. Este año les vienen sorpresas ahí. Más sorpresas. Muchas sorpresas. Y están desesperados. Porque saben lo que se está actuando. Se sabe de todas las conversaciones, señores del régimen de mierda, de la que ustedes están teniendo, con los políticos de izquierda, con la gente de la FARC, del ELN, los castros. Se sabe. Eso no es un secreto. Se sabe. Nosotros lo sabemos. Y los países del mundo están actuando. Se han tardado. Están esperando. Sí. Ahora con esta masacre que hubo de nuestros hermanos allá en el sur del país, con esta masacre, por el territorio, por el oro, por la riqueza. Ustedes, mierda, que se la entregaron al ELN y a la FARC. Pues le voy a decir a mi pueblo de Venezuela, yo siempre he tenido la esperanza y la fe. Este año vamos a salir del régimen con Guaidó y sin Guaidó. Y si Guaidó quiere asumir, machete. Claro que lo apoyamos. Siempre lo hemos apoyado. Pero tiene que decirlo. Por otro lado, me dicen, Wender, es que no lo ha dicho abiertamente para no alertar al régimen. Buenísimo, pues. Pero la gente no le cree. No le cree. Nosotros estamos ahí a la expectativa de tantas cosas. Lo que sí estamos seguros es que vamos a salir del régimen. Pero él también se tiene que poner las pilas. Ah, bueno, que la estrategia es no decirle al régimen que va a aplicar la intervención para no decirlo otra vez en los medios de comunicación y en las redes sociales. Buenísima. Pero hay que apurarse. Se están matando. Nos están matando. El régimen de hambre, la inseguridad, el ELN, la FARC, los colectivos, la guerrilla, ellos, los policías, los militares, mierda. Está activado. Mucha gente me ha preguntado sobre el TEAR. Señores, el TEAR está activado. Hay conversaciones. Solo que no salen en las redes sociales. Hay conversaciones. Eso lo sabemos nosotros. Pregúntenselo a Norbey también. Lo que pasa es que hay gente que no nos cree porque no actúan. Bueno, yo verán el momento. Yo pienso que el momento debió haber sido hace mucho tiempo. Pero ellos sabrán medir los tiempos, las condiciones. No sé. Es como todo. Hay que dar unas condiciones. Porque usted puede pensar, bueno, las condiciones no son estas. Que estamos muriendo de hambre, que nos están matando, que están... A lo mejor para nosotros sí son condiciones, pero para ellos no son condiciones. A lo mejor para ellos las condiciones es cuando el régimen esté descuidado, no sé, distraído. Que no lo creo. Eso están pendientes de todo. El régimen sabe que está durmiendo con el enemigo. El régimen sabe que el que tiene al lado lo quiere joder. Pero hay que dar las condiciones. Hay que dar las condiciones. Y yo sé que mucha gente me dice, bueno, bla, bla, bla. Bueno, amanecerá y veremos, tranquilo. Yo lo que sé es que yo sí voy a decir, como decía mi mamá, siempre se los dije. Este año salimos del régimen. Y no solamente intentarlo. No es que lo vamos a intentar. Es que vamos a salir con el favor de Dios. Porque hay gente que sí ama y sí quiere y sí le duele Venezuela. Y esperemos que el presidente Juan Guaidó sea uno de esos. Sabemos que está rodeado de mucha mierda. De mucha mierda política. Y le vamos a quitar la careta. Poco a poco. Lo que pasa es que cuando empezamos a quitarle la careta, nos dicen, no di vida. No lo diga. No, hay que quitarle para que la gente sepa. Para que la gente sepa. O sea, si usted es presidente Juan Guaidó, tiene las bolas y tiene el plan, machete, ejecútelo este año. Usted sabe que el próximo año no va a haber elecciones con nadie. Con nadie. Darán ustedes, pero nadie va a salir a votar por ustedes. Si fracasan, si dejan de apoyar, si se burlan del pueblo de Venezuela. Mucha gente cree en usted, presidente. Y hemos confiado. Aquí está un servidor. Se lo hemos dicho un millón de veces. Pero la gente está mamada. Este año salimos del régimen. Con Guaidó y sin Guaidó. El TEAR está activado. Se está trabajando. La gente espera acciones. Más matazón. Más masacres. Militares, policías, estudiantes. Sociedad civil en resistencia. Verdadera resistencia. Está luchando por la libertad del país. De las condiciones. Porque igualito. Va del coñazo. Yo estoy montado en el avión. De la libertad. Y en primera fila. Yo sí creo y confío en lo que estamos haciendo. Y si usted está haciendo presidente Guaidó. Buenísimo. Pero basta. Basta ya. Estamos pendientes. Y nos vemos en un rato. Ok. Cuídense mucho. Se les quiere. Gracias a Dios. Ya llegamos a cien mil almas que le llegan nuestro mensaje. Vamos a seguir creciendo. Para llevar la verdad, la esperanza y la fe a la gente. Cuídense mucho. Se les quiere. Que Dios les bendiga. Viva Venezuela libre. Dios con nosotros.